¿Qué es la importancia para los consumidores y para los compradores? Tiene importancia tanto para los consumidores, los vendedores, como para los compradores. Para nosotros es muy importante traer el producto directamente del campo al consumidor por la sencilla razón de que esto es ceroquímico, completamente natural y obviamente es beneficioso para la salud de los niños. La importancia de estos espacios es muy grande ya que gracias a estos espacios los campesinos podemos venir a generar nuestros productos y con placer el paladar de los bogotanos y también con placer nosotros ya que evitamos vender por medio de intermediarios y podemos vender a un precio justo tanto para ustedes como para nosotros. También les ofrecemos productos de calidad y productos frescos que es la misión que tenemos para cuidar la vida alimenticia ya que ahorita se encuentra muy vulnerada los datos químicos y tantas cosas. Lo que pasa es el intermediario. Nosotros estamos trayéndole productos directamente del campo a la ciudad. Directamente orgánicos, sin ningún químico, las plantas sin ningún químico, nosotros mismos procesamos los sabones. ¿Cómo las matricas se calientan? ¿Cómo las matricas se calientan? Indispensablemente los mercados campesinos nosotros nos estamos subiendo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos manejando nuestros productos. no estamos esperando que otra persona no lo maneje, como siempre se acostumbraba. Entonces nosotros mismos estamos procesándolos, nosotros mismos estamos trabajándolos y venimos acá para que el consumidor se dé cuenta la clase de mercancía que se les está trayendo. Es muy importante porque hoy en día llenos de venenos aquí en la ciudad, en todo el mundo, no, estamos rechazando eso y queremos comprometernos a cuidar el planeta.